La Paz está de fiesta y lo celebramos así a nivel nacional con imágenes también de esta sesión de honor que se realiza por los 215 años de la revolución paseña. Mario de la Alcázar, así festejamos a La Paz. ¿Qué tal, Vania? ¿Cómo están? Saludamos a todo el país. Muy contentos. Ya 215 años de libertad que estarán festejando el día de mañana en la ciudad de La Paz. Pero también ya se están adelantando algunos actos protocolares, como por ejemplo la sesión de honor que se estuvo llevando a cabo en el Teatro Municipal de La Paz. A su momento escuchabas al presidente del Estado Plurinacional dando su intervención y felicitando al pueblo paseño. Sin duda, hemos estado observando en nuestras pantallas compartidas también cómo se van ultimando todos los detalles para la verbena paseña. porque la red Bolivisión es el canal oficial de la transmisión justamente de este segundo evento internacional, el más grande del país. Pero vamos a escuchar lo que dice el presidente en este momento porque da un discurso a todos los paseños en estos días. Escuchemos. Llegando a 86 municipios del Departamento de La Paz con una inversión superior a los 290 millones que el gobierno nacional invertirá en salud. Asimismo, se han comprometido la construcción de 7 establecimientos de salud nuevos con una inversión de 34 millones de bolivianos. Estos establecimientos incluyen la construcción del Hospital de Segundo Nivel de Quime, los centros de salud con internación de Ñachoca en Taraco, Coromata Baja en Huarina, Sotalaya en Alcoraimes, Cruz Roma en Coroico, los centros de salud integrales de Cajuata y Atunaylu Amareti en Charazani. Hermanos, su gobierno nacional está realizando todos los esfuerzos para garantizar el sistema de salud digno para la población boliviana porque juntos estamos construyendo la salud de calidad. Para el sector salud, perdón, para el sector educación también anunciamos la construcción de 39 nuevas infraestructuras educativas por un valor de más de 181 millones de bolivianos en 22 municipios del Departamento. Para el sector deporte se han comprometido la construcción de 4 infraestructuras deportivas con una inversión de más de 15 millones en Batallas, Curva, Huarina y Mapiri. Por otra parte, en lo que se refiere a la infraestructura social, se ha comprometido la construcción de 6 infraestructuras con una inversión de más de 28 millones para proyectos de construcción de la sede de la Central Obrera Departamental de La Paz, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia Integral de la Ciudad del Alto, la Sede Social de la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originales de Bolivia, el Centro Integral para la Conservación de Cultura Callahuaya, el Edificio de la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción y el Palacio Constitucional de Maya. Aquí, hermano alcalde, queremos pedirle, estamos empeñados nosotros también en fomentar el deporte en nuestro Departamento de La Paz. Una ciudad donde solo tiene un solo coliseo donde se practican varios deportes. Hemos estado avanzando en el Ministerio de Salud para la construcción de un centro de alto descendimiento y una escuela de básquetbol aquí en nuestra capital de la Ciudad de La Paz. Y quisiéramos que el Consejo, más la Alcaldía, nos pueda facilitar cuanto antes para iniciar esta construcción que va a beneficiar a todos los deportistas aquí en nuestra Ciudad de La Paz. Nos alegra también poder anunciar que nuestras expresiones culturales cada vez más se encuentran apoyadas, fortalecidas, implementaremos el Programa de Convivencia Comunitaria Intercultural del SUYO INGAVI, Centro Cultural 20 de Octubre, la Plaza Alonso de Mendoza, la Restauración, Refuncionalización e Integración Arquitectónica del Museo Nacional de Arqueología, Restauración y Refuncionalización de la Casa Rosa Gramont, Conservación Preventiva de la Cubierta del Templo de Caquí, Caquíngora, municipio de Colocoro, provincia Paráx. El Estado se está refiriendo a diferentes proyectos en beneficio del Departamento de La Paz, que serán un regalo es lo que ha señalado la autoridad, pero también hace falta algunos créditos de los que también ha hablado y se ha referido el alcalde paseño. Dentro de los discursos, para resaltarlo, Mario, es que las autoridades a nivel municipal y departamental están pidiendo la paz y la unidad, el diálogo que debe primar entre bolivianos. ¡Gracias!